Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando quieras jugar un juego dile a mí Juega conmigo cuando quieras jugar un juego Di por favor Cuando quieras comer algo di mami Tengo hambre cuando quieras comer algo di por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando quieras beber algo di papi, tengo sed Cuando quieras beber algo di por favor Cuando quieras jugar un juego dile a Leo, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego di por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Cuando tengas que ir al baño, dile a mía Debo hacer pis, cuando tengas que ir al baño Di por favor Cuando quieras ir a dormir, di mami Tengo sueño, cuando quieras ir a dormir Di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor